Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo videito. En esta ocasión les traigo el unboxing de ciclo 16. Esta es la revista de la cual vamos a estar abriendo ahorita la cajita que nos estuvo llegando. Yo aquí ya la tengo. Ya estuvimos abriendo la caja, chicas. Así es como nos llegaron los productos. Nos llegó una caja grandecita. De la línea de todo día me encargaron lo que es este exfoliante corporal en su presentación de 200 mililitros. Así es como viene. Este es en el aroma de nuez pecan y cacao. Este, chicas, huele riquísimo. Aparte que nos va a dejar nuestra piel súper bonita porque pues nos vamos a estar dando una exfoliación. Este es para una clientecita. De la línea de todo día también me encargaron lo que son estos jabones de avellana y casi. Estos recuerden que vienen 6 jaboncitos de 90 gramos cada unidad y huelen riquísimos. Recuerdan que en el ciclo que estuvo, no sé si fue el ciclo 15. No, no fue el ciclo 15. En ciclo 14 estuvo de lanzamiento lo que es, bueno, más que nada pre-lanzamiento lo que fue el aroma de avellana y casi. Y yo les comenté que lo que era la crema regular, lo que era la crema corporal de 400 mililitros, no estaba en repuesto. Y chicas, en este ciclo 16 Natura nos sorprendió y metieron los repuestos de la crema corporal de cereza y avellana. Estuvimos encargando dos. Esos son los repuestos. Esta crema huele riquísimo. Es una crema perfecta ahorita lo que es para temporada de invierno. No, créanme, que huele riquísimo. Y aprovechamos que estaba, pues, como estaba de lanzamiento en ciclo 16, venía con el 30% de descuento. De los paquetitos navideños, una clienta me estuvo encargando de la línea de humor. Este paquete que viene lo que es su perfume, viene lo que es un hidratante corporal y viene también un gel, que es un jaboncito en gel para ducha. Este es en el aroma de humor propio. Esto, chicas, créanme que este aroma huele riquísimo. Y este paquete venía a un súper descuento. Miren la presentación de lo que es el hidratante corporal. Y también lo que es el gel para ducha. Y nomás el color, el color está hermoso. Lo que es el perfume, pues, viene sellado con celofán. Esto no se lo voy a poder mostrar, pero les voy a estar dejando la fotito del paquetito. Mi clienta aprovechó y se lo estuvo encargando. Y como les comento, esta clienta aprovechó y estuvo agarrando lo que es el paquetito, puesto que venía muchísimo más económico. Creo que, si mal no recuerdo, el precio del perfume. Y aparte se llevó, como quien dice, gratis lo que es el hidratante corporal y el gel de ducha está perfecto, chicas. Porque por lo general, solamente el paquetito salía lo que era el puro perfumito. Otro perfume que me encargaron fue el perfume para dama, lo que es el Luna Corage. Creo que así se pronuncia, es este. Este es igual para una vecinita. Este perfume, chicas, huele riquísimo. Su presentación de 100 mililitros. Sale otro repuesto de crema corporal de la línea de todo día, pero este es un aroma de té de manzanilla y lavanda. Este es un repuesto. Este es mi mal no recuerdo. Es para la misma personita que me encargó el paquete del perfume de humor. Este es para ella. Miren, otro repuesto de la línea de todo día, pero este es un jabón en gel. Un jabón en gel líquido para ducha, para el cuerpo, un jabón corporal. Este es el aroma de Avellani Cassis en su presentación de 290 gramos. Aquí ya lo tenemos. Mi clienta pues ya tiene el empaque regular. En esta ocasión solamente me encargó lo que es el repuesto. En esta ocasión tuvimos venta de perfume, por eso fue que se hizo la cantidad para poder llegar a la franja de los 3,400. Me encargaron el perfume de caballero de la línea de Cayá. Este perfume huele riquísimo. Siempre les he comentado que es uno de los perfumes que yo más vendo de la línea de caballeros. Lo que es el perfume de la línea de Cayá, el K. Así se llama este perfume. Huele delicioso. La verdad que sí está un poquito caro, pero vale la pena este perfume. En verdad que huele rico. Tuvimos mucha venta. Siempre tenemos venta de lo que es de la línea de todo día. Y miren, me encargaron lo que es un Body Splash de la línea de todo día. Ese es el aroma de frambuesa y pimienta rosa. Déjenme les muestro el color, porque el empaque es igual el de todos. Pero miren el color. Un color bien bonito. Un rosita así bajito. Súper bonito. Este es el aroma de frambuesa y pimienta rosa. De la línea de fotoequilibrio encargué para mi hija lo que es este bloqueador facial con el factor del 50. Este es para piel mixta o oleosa. Me encanta su empaque, porque está chiquito y lo podemos traer fácilmente en nuestra bolsa. Este es con el factor del 50. Recuerden que en Natura la línea de fotoequilibrio maneja lo que es para piel mixta, oleosa y para piel grasa. Con el factor del 30 y con el factor del 50. Y pues yo siempre le encargo a mi hija con el del 50. De la línea de Echos me encargaron un repuesto de la crema corporal de Andiroba. Su presentación de 400 mililitros. Esta clienta pues ya tiene igual su empaque regular y solamente me encargó lo que es un repuesto. Es una crema corporal. De la línea de fase se estuvo encargando lo que es este labial líquido mate. Este es en el tono, si mal no recuerdo, dice Nude Desire. Este lo agarré, chicas, en una venta especial. Ese yo ya lo tengo, pero me encanta y ya me queda poquito. Dije, este lo voy a agarrar para mí. Es un color bien bonito. Hacemos un swatch. Es como un rosita. Pero me encanta. Se alcanzan a apreciar el color. Miren. Está bien bonito el tono. Y pues aproveché que estaba en súper descuento en la venta especial. Dije, lo voy a pedir otra vez para mí. Porque el que tengo pues ya se me está terminando. Otra cosa que agarré también para mí, chicas, es este masajeador. Otra cosita que agarré para mí es este masajeador facial de la línea de Cronos. Yo necesitaba uno y aproveché que estaba barato, chicas. Estaba con descuento. Así es como viene en su cajita. Me encanta cómo es que viene empacado. Aquí vienen pues las instrucciones para estarnos dando un masaje adecuado. Así es como viene. Me encanta el color. El color se me hizo bien bonito. Como un rosita oro rosado. Súper bonito, miren. Vamos a estar dando masajes en nuestro rostro. Se siente rico. ¿Por qué? Porque como es de metal, se siente fresquito, heladito. Y pues nos va a ayudar muchísimo mejor a estarnos dando ese masaje facial en nuestro rostro. Este me encantó. En verdad que ya necesitaba yo masajeador facial. Si tienen la oportunidad, cómprenselo, chicas. En verdad que vale la pena. Y me encanta cómo es que viene su empaque para estarlo guardando perfectamente. Ahora vamos a pasar con las franjas de regalo. Por haber llegado a la franja de los 1400 de la línea de Echos, nos mandaron nuestro jabón corporal. El aroma de Andirova. Este, créanme. Que este aroma me gusta la crema, pero el jabón corporal no lo he usado. Y este va a estar perfecto para estarlo usando. Porque tiene un aroma, chicas. Hay hierbas tan rico. Miren, viene selladito. Pero sale su aroma. Me encanta la tapa. ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar aquí abriendo y vamos a estar aplicando nuestro jabón. Y no vamos a estar desperdiciando tanto jabón. Está perfecto. Este fue entonces por haber llegado a la franja de los 1400. Por haber llegado a la franja de los 1600, nos mandaron dos productitos. Nos mandaron de la línea de Echos, en el aroma de Andirova, también un fluido de masajes. Este me encanta para las piernas, chicas. Así es como viene su empaque. Este es perfecto para si sentimos nuestras piernas cansadas. Créanme que esto les va a ayudar como no tienen una idea. Y de la línea de Naturaplan, nos mandaron esta crema para peinar. Esta está perfecta para que ando. Se nos enreda mucho el cabello. Estas, créanme, que nos ayudan bastante. Entonces fueron dos productos por haber llegado a la franja de los 1600, que son lo que es nuestro fluido para masajes y la crema para peinar. Están perfectas, chicas. Por haber llegado a la franja de los 2400, nos mandaron de la línea de Cronos, nuestro suero reductor de arrugas para nuestras patas de gallo, chicas. Estas están perfectas, créanme, que este suero reductor de arrugas es una maravilla. Y pues nos los mandaron. Este lo voy a tener en mi stock para si alguna de mis clientas me lo pide, pues ya lo voy a tener ahí disponible. Por haber llegado a la franja de los 3400, nos mandaron también dos productitos. Me hubiera gustado más que nos mandaran un perfumito. Siempre se agradece cuando en las franjas más arriba nos mandan perfumes. Pero pues, son un regalo, sí, valen la pena. Me mandaron lo que es este desodorante de la línea de todo día en el aroma de avellana y casi es un desodorante en crema. Esto yo los uso mucho y pues va a estar perfecto porque pues me voy a estar yo quedando con él. Y de la línea de Cronos nos mandaron este protector multiaclarado para manchas. Dice que este es en el tono claro medio con el factor del 50. Tiene protector solar, va a estar perfecto. Esto yo no los he usado, este protector para aclarar nuestra piel. Voy a estarlo usando, ya les voy a estar contando cómo es que me fue con este aclarador. Porque no lo he usado, vamos a ver qué tal me funciona a mí. Recuerden que todos los rostros son diferentes. A uno nos va a caer el producto, a otros no. A uno nos va a hacer efecto muchísimo más rápido. Todo varía, chicas, pero vamos a estar probando a ver qué tal nos va. Eso fue por la franja de los 3400. Nos mandaron una bolsita craft. Ese es en el tamaño chico. Esta otra bolsita creo que viene con el paquete del perfume de la línea de humor. Voy a guardarlo para dársela a mi clienta. Nos mandaron nuestra revista de ciclo 17, donde viene el nuevo perfume de humor. Dice una fragancia inspirada en los múltiples formas de existir. Creo que es una fragancia para hombre y mujer, chicas. Una fragancia unicel. Nos mandaron nuestra consultoría, nuestra factura y eso es todo lo que había en la cajita en esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme a abrir esta cajita a mostrarles este unboxing del ciclo 16. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!